¿Saben lo que es una circunferencia, no? Esto es una circunferencia Bueno, más o menos ¿Cómo se mide un cachito de circunferencia? En ángulos En ángulos, ¿vale? Entonces, una circunferencia Se divide en 360 grados ¿Vale? Un grado sería una cosita así Muestrechito, 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 muestrechito Ahora, eso es muy grande, para algunos Entonces, el grado a la vez Hay que dividirlo En otras unidades Que se llaman minutos Un grado tiene 60 minutos Y el minuto se representa con esto ¿Vale? Un apóstol Y luego el minuto Se vuelve a dividir Y un minuto tiene 60 segundos De modo que yo puedo decir Que un grado tiene ¿Cuántos segundos tendría? 60 minutos Que tiene un grado Por 60 segundos Que tiene cada minuto Son 3600 segundos En matemáticas Siempre tienes que tener Una base de teoría ¿Vale? Y esto es la teoría Que es lo que tenéis que saber Ahora, ¿Cómo se mide un grado? O un ángulo Si yo tengo este triángulo ¿Cómo lo mido? Pues hay un Un aparato que se llama Transportador Que sirve para medir ángulos El transportador lo tenéis que poner Con el centro aquí Y miráis donde llega esto Y miráis lo que mide aquí Lo que mide aquí Es lo que mide este ángulo ¿Vale? Ese ángulo mide aproximadamente 60 grados Bien Y si llega hasta aquí Y si pasa de aquí Que me está insultando Me está diciendo Eres un obtuso Ah, vale Me creía Bueno Imaginaos que tengo Un ángulo de 70 grados ¿Cuántos minutos son? ¿Qué tengo que hacer? Para pasar los minutos Multiplicar Como un grado tiene 60 minutos Tengo que multiplicar 70 por 60 Que son 4200 70 grados son 4200 Minutos ¿Vale? Pero puedo también Tener Una cantidad Compuesta Por ejemplo 15 grados 31 minutos ¿Cuántos minutos son? Pues pasaría Esto a minutos Que sería 15 por 30 Que es 450 Y le sumo Los 31 minutos 450 450 Más 31 461 ¿Vale? Fácil, ¿no? Bien Ahora ¿Cómo pasa? ¿Qué? Ya me imagino Ahora voy con lo tuyo Tú no te preocupes Ahora ¿Cómo pasa a segundos? Si tengo por ejemplo 15 grados ¿Cómo lo pasa a segundos? Como sé que un grado son 3600 segundos Solo tengo que multiplicar 3600 por 15 30 me llevo 3 18 54.000 segundos Qué barbaridad Y si tengo por ejemplo 12 minutos ¿Cómo los paso a segundos? Pues multiplicando por 60 Porque un minuto son 60 segundos ¿Vale? Entonces sería 60 por 12 Que es 720 Qué más Una cantidad compuesta Por ejemplo 4 grados 15 minutos ¿Cuántos segundos serían? Pues tendría que multiplicar 3600 por 4 Porque tengo 4 grados 14400 Y luego 60 Segundos Que tiene un minuto Por 15 Entonces serían al final 14400 segundos Más 900 segundos 15300 15300 segundos ¿Está aquí bien? ¿Mmm? Sí Pero para saber cuántos minutos hay En los 4 grados Para saber cuántos minutos hay Minuto sería por 60 Sí, sería 60 por 4 Ajá Y para saber cuántos segundos Para saber los segundos Sería 3600 por 4 Pues son 4 grados Y ahora viene Lo más divertido de todo Para mí Cuanto más difícil es Más divertido es Es un reto 21358 Me dan esto en segundos Y me dicen cuántos grados Minutos y segundos son Si para pasar de grados A segundos Tengo que multiplicar Para el revés Tengo que dividir Y tengo que dividir ¿Entre cuánto? Entre 60 ¿Vale? ¿Cuántos minutos son? Pues agrupo Esos segundos En 60 Pues estos son segundos ¿Qué es lo que sobra? Me sobran 58 segundos Y estos son minutos Pero estos a su vez Los tengo que agrupar en grados ¿Cómo? Dividiéndolo entre 60 El vídeo es más difícil Y lo que me queda son Grados Minutos Y segundos Entonces 21358 segundos Son 5 grados 55 minutos 58 segundos No confundas No confundas Difícil con laborioso Es más laborioso Tienes que trabajar Porque tienes que hacer Dos divisiones Pero no es difícil Es fácil de ver Tienes que dividir entre 60 Y luego otra vez Dividir entre 60 No, pero olvídate de lo de antes Ahora te has enterado ¿Qué es lo que no entiendes? ¿El qué? Dividiendo entre 60 Como un minuto Son 60 segundos Tienes que dividir entre 60 Para sacar Cuántos minutos son Y lo que te sobra No dan para un minuto Entonces son los segundos Que sobran Con el 58 Como has puesto Tu Y lo de 21 Me venido a 113 En el 4 Y lo de 28 ¿Cómo? ¿La división? Con el 113 Ajá Porque no cabe Entre 60 21 No cabe en 360 ¿Cómo has hecho Para conseguir Ese 203? No, eso Lo he puesto yo Es un ejercicio Esto es el enunciado Pasar segundos A grados Minutos y segundos Entonces tienes que ir Dividiendo entre 60